Lectura del libro de los números En aquellos días, desde el monte Or se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras, que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre. Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Que de esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Soy el Padre Cifranco. Vamos a exponernos el corazón ante esta santa palabra. El Señor quiere unos cuestionamientos. Que no comprende en sus palabras. Pero es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Que podamos vivir ese misterio de amor. El reino. La buena noticia. Para que así podamos descubrir esos grandes regalos del amor de Dios que se manifiesta. El Señor dice el consejo. Lecto. Del Santo Evangelio según. Santo. Gloria a ti, Señor. Jesús lo dijo otra vez. Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Aonde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos se decían. ¿Es que se va a asociar? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él le decía. Vosotros hoy de abajo, yo soy de ti. Vosotros hoy de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decía. ¿Quién eres tú? Jesús lo respondió. Desde el principio, lo que os estoy diciendo, muchos podrían hablar de vosotros, hijos de Dios. Pero el que me ha enviado es veraz. Y lo que le he oído a él, es lo que hablan. Comprendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues, Jesús. Cuando ya he levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi propia palabra. Sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle a luz del Espíritu Santo. Poder comprender esa santa palabra. Estos misterios del amor de Dios. Que nos da a conocer esa unidad, ese amor con el Padre. Porque el Señor no ha vendido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Que podamos encontrar el sentido de la vida. Porque estamos aquí. Y que en él encontramos la alegría, el gozo, la paz, la bendición. Porque nos invita a vivir estos misterios de amor que dan identidad y realización al ser humano. Y así juntos veamos grandes misiones del cielo que se manifiestan a todo el mundo. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. que nos haces comprender estos regalos de amor de misericordia. Para que podamos comprender las palabras del Señor Jesús. Que nos invita a renunciar al pecado. Oír en esa libertad de los hijos de Dios. Comprender sus palabras. ¿Por qué estamos aquí? A esa misión que hemos sido llamados para ser instrumentos del amor de Dios. Y así poder ver grandes misiones que no solamente acontecen en nuestras vidas, sino también en toda la mano. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto cómo el Señor Jesús nos da a conocer ese misterio de amor. Porque nos da a conocer esa voluntad del par. Y nos invita a dejar el pecado y ir en la libertad de los hijos de Dios. Y el Señor hará esa afirmación. Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Romano 5.12 nos dice que el pecado es la muerte. Es el diablo que nos quiere llevar a la maldición. Por eso es importante la vida espiritual de orar para que así podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Nuestra misión y ser instrumentos del amor de Dios en bendición para nuestros hermanos. ahora el Señor dirá a donde yo voy vosotros no podéis ir porque para ello hay que abrir el corazón al Hijo de Dios al Salvador de mí. Entonces los judíos pensarán de una forma hasta absurda pensaban que el Señor Jesús se iba a suicidar por estas palabras que Él decía a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y más aún el Señor les va a aclarar mucho podría hablar de vosotros y juzgar pero el que me ha enviado es veraz y lo que le he oído a Él es lo que hablo es que el Señor como lo dice el prólogo de San Juan capítulo 1 verso 1 Él ya existió la palabra estaba junto a Dios y es Dios y veremos a través de nuestra fe en el credo engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre entonces le decía ¿Quién eres tú? Jesús le respondió desde el principio lo que estoy diciendo mucho podría hablar de vosotros y juzgar pero el que me ha enviado es veraz y lo que le he oído a Él es lo que hablo a mí veremos en el prólogo de San Juan capítulo 1 verso 1 que la palabra ya existía estaba junto a Dios y era Dios es el Salvador del mundo que por ese infinito amor vendrá a nosotros para que podamos descubrir ese gran regalo del amor de Dios del Padre no comprenderán pero el Señor les hablará del Padre y por eso cuando el Señor entrega su vida al Padre en ese momento hasta hay un fenómeno natural un temblor se cumple lo que el mismo Jesús habla para darte la sensibilidad de que es el Hijo de Dios el Salvador del mundo que ha venido al rescate no solamente del pueblo de Israel sino de toda la humanidad que bonito es experimentar esas palabras del Señor Jesús te da descubrir esos misterios de amor que se viven por fe y que experimentamos esa paz ese gozo esa alegría esos misterios de amor por eso es importante la vida espiritual de orar constantemente de entregar nuestra vida a Dios para descubrir su santa voluntad para que nos lleve a ese gran regalo de la santidad y descubrir que nos invita a ir más allá para que podamos ser instrumentos de su amor anunciar esas grandes bendiciones que acontecen en ese gran amor del Padre que ha enviado a su Hijo lo que también tendremos el Espíritu Santo el que nos dará a conocer esos misterios del amor de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre en el Señor te damos gracias por tantas bendiciones y regalos que nos tenés porque estás siempre con nosotros nos haces descubrir estos grandes regalos de amor de misericordia que importante es que el Señor entre en nuestro corazón en nuestras vidas para sanar todos esos acontecimientos negativos esas dificultades que se pueden vivir y comprender que el Señor viene en nuestras vidas para sanar de toda enfermedad tanto emocional psicológica como también física orar es entregar el corazón es exclamar al Señor para ver sus milagros y prodigios y que puede transformar el corazón de nuestros hermanos Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros es importante experimentar ese amor y esa misericordia a Dios para que así podamos ser libres de todo sentimiento negativo porque el Señor es nuestra fortaleza porque en Él encontramos el camino a la verdad y la vida que transforma en el corazón y que nos permite ver grandes bendiciones en el Señor déjate abrazar por el Señor y si sientes derramar lágrimas llora con fe confiando en el Señor que lo imposible se hará posible y que si tú crees y tienes fe veremos grandes bendiciones de Dios porque según tu fe asiste cree y verás grandes milagros prodigios maravillas el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciena sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Qué importante es que nosotros a través de la Sagrada Escritura podamos descubrir esas palabras del Señor Jesús que nos da con ser su misterio de amor es tener fe es confiar es ser aguerridos nunca quites la mirada del Señor y así veremos grandes bendiciones alegrías gozos como la gracia nos inunda para contemplar es un misterio de amor de fe porque el Señor encontraba ánimo sé fuerte valiente constante y veremos grandes bendiciones del cielo ácción y no . . .